Agustadora, agustadora 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 ¡Gracias! 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 Ya le di... Ya le di... ¡Jacos! ¡No digas las bromas! ¡Que aquí la gente se cree! ¡Que es amigo de ella! ¡Que la gente es bien chambrosa! ¡Nada! ¡Doctora! ¡Ella es una caballola! ¡Venga, a la derecha! ¡No te lo puedo dar, no te lo siento! ¡Que te apata! ¡Que te apata! ¡Que te apata! ¡Que te apata! ¡No me... ¡Que te apata!